Buenas tardes, soy la doctora Ibis Martínez, enfermera jefa de docencia e investigación de enfermería del Hospital Santo Tomás. Bienvenidos a nuestros 50º Seminarios Científicos Médicos, 40º Seminarios de Enfermería. Damos gracias a Dios por permitirnos compartir esta jornada educativa con ustedes. La magistra Cecilia Pérez, directora del Departamento de Enfermería, inaugurará este evento. Y la magistra Gisela Guerrero de Nieto, subdirectora de docencia e investigación de enfermería, dará las palabras de bienvenida. Las presentaciones están divididas en dos bloques. Al final de cada bloque, las presentaciones, se habrá un periodo de preguntas y respuestas. Muy buenos días, doctor Elías García Mayorca, director médico general del Hospital Santo Tomás. Doctor Ramiro Da Silva, coordinador de docencia e investigación. Magíster Gisela de Nieto, subdirectora a cargo de docencia e investigación en enfermería. Magíster Esther Concepción, subdirectora a cargo de técnicos de enfermería y trabajadores manuales. Magíster Marisol Vázquez, subdirectora a cargo de enfermeras. Magíster Dallas Thompson, jefa de enfermería de la maternidad. A Dios le damos gracias por la oportunidad de celebrar un año más nuestro seminario científico, que este año cumplen 40 años de docencia, de brindar docencia a nuestros compañeros, nuestras enfermeras técnicos a nivel local y nacional. Las circunstancias actuales nos obligan a innovar. Es por eso que este es el segundo año que nosotros realizamos los seminarios virtuales. También esta pandemia ha obligado a las enfermeras a analizar su sistema de trabajo, igual que su dinámica. Reemplantearse nuevas estrategias y nuevos planes operativos de trabajo para poder dar solución a nuestros pacientes, familia y comunidad. También en estos seminarios nosotros queremos replantearnos la necesidad de cuidar a nuestro valioso recurso humano. Nos tenemos que preocupar por su salud laboral, también por su salud emocional. A pesar de que nosotros sabemos que todos estos compañeros han pasado por circunstancias difíciles, nosotros hemos visto que nuestro recurso humano ha demostrado una capacidad extraordinaria de adaptarse a los cambios y condiciones de trabajo. Las enfermeras han hecho estrategias, han hecho guías, protocolos en conjunto con el equipo de salud. Su capacidad de entrega y profesionalismo jamás lo vamos a poder pagar. En estos momentos, como jefe de enfermería, me siento orgullosa de liderar a enfermeras, técnicos de enfermería, trabajadores manuales y secretarios. Hombres y mujeres valientes y forzados que han dicho sí a su compromiso y vocación de servicio al prójimo. Para terminar, quiero agradecer la ayuda que nos ha brindado siempre de una manera incondicional el doctor Elías García Mallorca, el doctor Ramiro da Silva. También mi agradecimiento profundo al equipo organizador de este seminario liderado por la licenciada Gisela de Nieto, quien ha escogido minuciosamente cada tema de este seminario para poder ayudarles en su crecimiento profesional y personal. Temas que van de la bioseguridad, la gestión de riesgo y sobre todo la salud mental en tiempos de pandemia. A todos ustedes compañeros, recurso humano valioso, le decimos gracias por estar. Sabemos que para algunos es un sacrificio poder a estas obras conectarse. Sin embargo, están allí, pero les aseguro que esto les dará fruto en el futuro. Que pasen un excelente día y queda formalmente inaugurado este seminario. Dios les bendiga. Gracias. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Buenas tardes. Doctor Elías García, director médico general del Hospital Santo Tomás. Doctor Ramiro da Silva, coordinador institucional de docencia e investigación. Magístra Cecilia Pérez, directora del Departamento de Enfermería, expositores nacionales e internacionales, enfermeras y técnicos en enfermería. Participantes todos. Sean todos bienvenidos a los 40 seminarios científicos de enfermería 2021 con el lema Enfermería, una visión para liderar, una visión de futuro para la atención de salud. Primeramente, deseo agradecer a Dios la oportunidad que me concede en esta tarde de poder presentarme ante este selecto auditorio. Una vez más, con el reto de ofrecer la información actualizada con evidencia científica, acorde a las exigencias mundiales que le permitan ofrecer cuidados con calidad y tecnología a nuestros usuarios. El programa académico que nos será brindado por excelentes expositores nacionales está encaminado a fortalecer la visión de enfermería, con miras a la innovación en la atención de calidad, sin olvidar el equilibrio mental y emocional del personal de salud. La pandemia COVID-19 ha representado un reto para nuestro sistema sanitario. Una parte significativa de la gestión de la crisis y adaptación durante este periodo ha correspondido a los mandos de enfermería. Es por ello que uno de los propósitos es sin lugar a duda la vacunación contra el COVID-19, implementándose hoy día como una estrategia a integrar en la humanidad para el futuro del mundo. Actualmente, una de las metas del Hospital Santo Tomás es convertirse en un hospital seguro, cuyo objetivo es mantener los servicios accesibles y funcionales a su máxima capacidad dentro de su infraestructura inmediatamente después de que ocurra un desastre natural. Es por esta razón que intrínsecamente en este seminario abordaremos esta temática que nos permitirá reducir la vulnerabilidad resaltando el rol del equipo de enfermería ante esta situación. Emprender acciones en beneficio de la población panameña será nuestra prioridad a través de la implementación de protocolos nacionales e internacionales en la atención del paciente, así como la utilización de tecnología de la información y comunicación TIP. La crisis sanitaria vivida representa un estímulo para consolidar estrategias y promover cambios que afiancen certeramente nuestras acciones, realizando mejora continua y devolviendo así a la sociedad cambios estructurales que eleven la profesión de enfermería en todas las áreas de acción de nuestro quehacer. Finalmente, deseamos destacar muy especialmente la intensa labor de los miembros del comité organizador y equipo docente de enfermería, quienes por su esfuerzo y conocimiento han logrado concretar estos seminarios con altos estándares científicos y tecnológicos que les permita fortalecer la toma de decisiones en determinadas situaciones. En nombre de las autoridades de mi equipo de trabajo y el comité organizador, les ofrezco la más cordial bienvenida agradeciendo su presencia y participación en este magno evento que confiamos sea de su agrado. Muchas gracias.